Música A la guerra morir se lanzó, cuando el mérito reto de muerte, sus cadenas de esclavo rompió. Música Música ¡Bienvenidos al tercer grado de primaria! Música Con los niños del tercero vamos todos a aprender, con los niños del tercero vamos todos a aprender. Música Vamos a recordar todo lo que hemos aprendido en este cuadernillo número dos. Música En esta semana aprendimos sobre las celebraciones de cumpleaños y además entonamos una canción de cumpleaños que usualmente cantamos. Pero en esta ocasión nos aprendimos el título de esa canción, que es el regalo mejor. También vimos los diferentes tipos de saludos que utilizamos para felicitar a una persona que está de cumpleaños. Música E identificamos las palabras que riman, que son las que terminan igual, es decir, con las mismas letras o sílabas. Música 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 ¡Usted no sabe lo que ocurrió! ¿Qué ocurrió? ¡Le voy a contar! Yo me aprendí la canción ¡El regalo mejor! ¡Súper, Tatica! La que usted nos enseñó Y sucede que se la canté a mi abuelita El día de su cumpleaños ¡Excelente, Tatica! Pero mis padres no se la sabían bien ¡Ay, profe! Decían, eres en vez de lo eres ¡Oiga, oiga, oiga, profe! ¿Cómo decía? Porque eres considerado como el regalo mejor ¿Y qué les dijiste, Tatica? Les dije que eso no era así Que en la clase usted dijo la forma correcta Y que también estaba en mi cuaternillo Que deben decir lo he en vez de eres ¡Súper, Tatica! ¿Y ellos qué te dijeron, Tatica? Cuéntame ¡Oh, profe! Me dijeron que se alegraban de tener una niña tan, pero tan aplicada ¡Que se aprende sus clases! Entonces, le dije a Felo ¿Sabe qué le dije a Felo, profe? ¿Qué le dijiste? Que la cantaremos correctamente Para que ellos también se le aprendan como nosotros ¡Muy bien, Tatica! Así se hace Debemos de ayudar a los demás A que tengan la información correcta Eso sí Hay que hacerlo con mucho respeto y cariño Y ahora dime ¿Qué más has aprendido en esta semana que estamos concluyendo? ¡Oh, profe! A ver, a ver, a ver, a ver Aprendimos a utilizar operaciones matemáticas Para calcular las cosas que necesitamos para organizar una fiesta de cumpleaños Y también a cómo distribuir de forma equitativa los globos, el brindis y demás cosas E hicimos guirraldas de feliz cumpleaños Así es, Tatica ¿Y sabe qué más, profe? También Tarjetas de regalos y muchas, muchas, muchas cosas más Así es, Tatica Pero, 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 profe Se me estaba olvidando decirle ¿Sabe qué? Ajá, dime Adivine quiénes decoraron el cumpleaños de mi abuelita Dímelo tú Oh, profe, Felo y yo Gracias a todo lo que aprendimos en clase Mi hermanito y yo nos sentimos muy, pero, muy, pero, muy Ay, no sé cómo decirlo, profe Me imagino que sintieron mucha satisfacción al poderlo hacer Ay, pues, profe, ¿y qué significa satisfacción? Ahora mismo te lo digo Es una emoción o un sentimiento de felicidad que se tiene cuando uno ha realizado un deseo o una necesidad Ay, profe, profe, pues eso, 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 eso Esto yo sentí así, como usted dice, y, 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 Felo también, profe Me alegro muchísimo, Tatica ¿Sabes, Tatica? Hoy estaremos viendo en clases informaciones relacionadas con las actividades del último día de tu cuadernillo Ay, qué divertido, profe Así es, vamos a pensar qué regalo podríamos hacer nosotros mismos para compartir con la persona que festeja su cumpleaños Siempre que nos invitan a celebrar junto a nuestros amigos, vecinos o familiares en una festividad Queremos agradarles con algún presente y así expresarles nuestros mejores deseos ¿Qué crees que podríamos hacer, Tatica? Bueno, profe Ay, 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 déjeme pensar, déjeme pensar Oh, ya, 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 ya sé, ya sé Ajá, ajá, dime, Tatica Ay, le podemos enviar un mensaje, profe, un mensaje Sí ¿Y qué podríamos hacer para compartir ese mensaje, Tatica? Ay, creo, profe, que podemos hacer una carta o una tarjeta Y también podríamos, profe, hacer un dibujo bien, bien, bien bonito Que sea, que sea de la persona O también un dibujo de esa persona conmigo, profe Excelente, Tatica Ay, sí, como si fuera una foto Súper mega bien, Tatica Pero sería bueno diseñar algo nuevo en que colocar ese hermoso dibujo ¿Qué tú crees si le hacemos un portarretrato? ¿Qué te parece, Tatica? Ay, muy, pero muy buena idea, profe Un portarretrato Me parece un regalo muy, muy bonito Pero, pero, profe ¿Qué pasa, Tatica? Ay, ¿y cómo lo vamos a hacer? No te preocupes Hay que tomar en cuenta los materiales que vamos a utilizar Y los pasos a seguir para que nuestro portarretrato quede muy, pero muy bien Ay, sí, profe Vamos a hacerlo, vamos, vamos, profe Claro Podemos colocar en él un dibujo o una foto o un mensaje Ay, es un regalo muy lindo, profe Vamos a los materiales Los materiales a utilizar son Un cuadrado de papel o cartulina de 20 centímetros por 20 centímetros Un cuadrado de cartulina o cartón de 12 centímetros por 12 centímetros Lápices de colores Hojas de papel, hojas de papel, marcadores, pegamento Vamos a ver las instrucciones El paso uno es para experimentar con la decoración Para comenzar, puedes crear tu propio diseño para decorar el papel que usarás Practica las diferentes formas y colores que puedes utilizar para tu diseño Puedes pintar con témperas, marcando un color o distintas mezclas Con marcadores y lápices puedes dibujar rayas de colores, círculos o figuras que imagines Puedes decorar con pinturas y las huellas de tus dedos Prueba al menos tres decoraciones distintas en hojas de papel Y luego elige la decoración que más te guste En el paso dos Tome el cuadrado de papel o cartulina de 20 centímetros por 20 centímetros Decora una cara del papel con el diseño que elegiste Si trabajaste con témperas, es importante que lo dejes secar En el tercer paso, dale la vuelta al cuadrado para escribir o dibujar en el otro lado de la tarjeta Escribe en cada punta o esquina del cuadrado los números 1 y 2 para los lados de arriba Y 4 y 3 para los lados de abajo Ten en cuenta que el 4 quede en el lado contrario del 2 En el paso 4, toma la esquina 3 del cuadrado y únela con esquina número 1 Presiona bien el doblez con los dedos Abro otra vez el cuadrado y en el paso 5 ¿Sabes qué va a pasar, Tatica? ¿Qué va a pasar, profe? Yo quiero que estés prestando atención Estoy prestando mucha, mucha atención, profe ¿Segura, Tatica? Pues sí, claro que sí, profe Ay, estoy emocionada Ah, bueno, que estabas muy concentrada Seguimos Toma la esquina 4 del cuadrado y únela con esquina número 2 Presiona bien el doblez con los dedos Abre otra vez el cuadrado Y comprobarás que en la parte de adentro de la tarjeta quedó marcada una cruz En el siguiente paso, dale la vuelta al cuadrado poniendo la parte pintada hacia arriba Dibuja un punto en el medio de la cruz que quedó marcada Luego, toma una esquina del cuadrado y llévala hasta el punto medio Presiona bien con los dedos Y en el paso 8, lleva las otras esquinas del cuadrado al punto del medio Cerrando la figura Presiona con los dedos Y ahora se formó un cuadrado más pequeño En el paso 9, toma una punta del centro del cuadrado y llévala hacia afuera Como se muestra en la imagen Haz un doblez antes de llegar al borde Presiona con los dedos Paso 10 Repite el paso 9 con las otras tres esquinas Presiona con los dedos Y en el paso 11, toma el cuadrado de cartón o cartulina de 12 centímetros por 12 centímetros Abre un poco el cuadrado y coloca el cartón adentro del portaje trato Vuelve a ajustar los plegados Realiza un dibujo sobre el cartón en blanco Puedes dibujar a la persona querida que elegiste junto a ti Corazones, caritas o lo que imagines Si prefieres, escribe un mensaje o pega una foto Para ajustar el portarretrato Puedes pegar los bordes sobre el cartón de adentro Qué bello nos está quedando nuestro portarretrato ¿Verdad Tatica? Ay sí, pero qué bello, qué bello, qué bello Motívate a construir tu regalo junto a la persona que te acompaña Puedes hacer el portarretrato o lo que tú elijas ¡Gracias!